En Reino Santa, Maulipas Los hombres son decididos Por eso los recortamos Cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas A un federal de caminos Era de veras muy hombre Al peligro desafiaba Con orle hacia el uniforme Y a la escuadra que él portaba En las cachas traía su nombre Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía Da tristeza recordarlo Que me toque la alteña de nuevo El corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes trece Ponte el chaleco de malla Javier le decía al jefe Mas de pronto sonó una medralla Que a los dos les diera muerte No les dieron tiempo a nada Sabían que era valiente Extendieron la emboscada Para poder darles muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del mero norte Javier su deber cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía Da tristeza recordarlo Que me toque la alteña de nuevo El corrido de Gerardo Yo no 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 La muerte de Gerardo Estadio No 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 Gracias.